Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En este video voy a hablar de los errores más comunes a la hora de plotear o farmear en chía. Vamos a estar tocando temas como Bad Allocation, no sincronizado, cuándo se clava conectándose a la billetera, cuándo tampoco nos reconoce los plots, y alguna que otra cosita más. Sin más preámbulo, vamos a ver el video. Bien amigos, seguramente a muchos les ha pasado el famoso error Bad Allocation, que encima nos sucede cuando se está terminando el plot. O sea, llegás al 99% y te salta este error. Básicamente querés agarrar la computadora como si fuera una pelota de fútbol. Allocation en español significa asignación. Lo que sucede es que el programa no puede asignar satisfactoriamente la memoria RAM al proceso. Esto quiere decir que si vamos a crear un plot y tenemos 8 GB de RAM, no podemos ponerle 8000 MB, porque también tenemos que tener en cuenta el sistema operativo y muchísimos otros procesos que seguro tienen abiertos. Entonces yo siempre recomiendo ir al administrador de tareas, específicamente a la pestaña rendimiento, y ver cuánto de memoria tenemos disponible para poder asignarle a los plots, y siempre dejar un 10% para que utilice el sistema. Si ustedes asignan eficientemente la memoria RAM, no van a tener el problema de Bad Allocation nuevamente. En la parte de Full Node, muchas veces después de una actualización, o cuando recién bajamos la aplicación por primera vez, nos va a aparecer el estado no sincronizado. Para saber la cantidad de chía que tiene cada billetera, cómo se ganó y cómo se gastó, el programa tiene que leer toda la blockchain. Este es un proceso bastante engorroso y suele tomar bastante tiempo. Así que lo que recomiendo es siempre darle de 6 a 10 horas. Si vemos que el número no avanza, y es la primera vez que abrimos la aplicación, es muy probable que tengamos los puertos cerrados en nuestro router. Para eso nos vamos a ir a Inicio, escribimos CMD, una vez en el símbolo del sistema, escribimos IP Config, y le damos a Enter. Donde dice Puerta de Enlace Predeterminada, es la dirección de nuestro router. La copiamos y la abrimos en el explorador. Acá cada uno tendrá el nombre y la contraseña del router pegado en su router, o también la pueden buscar en Google. Por ejemplo, si tenemos un router Technicolor, buscamos Technicolor Default Password. Y nos van a salir varias páginas con el usuario y la contraseña por defecto que tienen la mayoría de esos routers. Una vez que pudimos entrar, la mayoría de los routers son iguales. Navegamos por las pestañas hasta la que diga Port Forward, que significa Redirección de Puertos. Nos vamos nuevamente al símbolo del sistema, y nos damos cuenta que la dirección IPv4 interna, y digo interna porque una cosa es la dirección IP interna, y otra cosa es la dirección IP pública. En este caso, el router nos asigna esta que termina en 5. La copiamos, vamos a agregar puerto, y abrimos el 8444N1, que es por donde van a entrar y salir las conexiones, y el mismo puerto NLAN, que pertenece a nuestra IP interna. El protocolo es TCP, o si no le quieren errar, pueden poner los dos. Y en Server IP, le ponen la dirección IP interna que les dio el símbolo del sistema. ¿Cómo probamos si lo que hicimos está bien? Vamos a abrir el programa de Chia, y una vez abierto el cliente de Chia, nos vamos a la página canyousee me.org, donde dice your IP, nos va a aparecer nuestra IP pública, automáticamente. En port to check, escribimos el puerto 8444, y le damos a check port. Si nos aparece este cartel, quiere decir que efectivamente, esta página se pudo comunicar con este puerto, y lo tenemos abierto. Ojo, si nosotros cerramos el cliente de Chia, es normal ver este puerto cerrado, ya que ninguna aplicación lo está utilizando. Otro error común, es que no nos aparezcan los plots que habíamos ploteado anteriormente. Esto es bastante fácil, le damos a los tres puntitos, vamos a add plot directory, y le indicamos al programa el disco donde están nuestros plots. Una vez guardado, volvemos a los tres puntos, y le damos a actualizar plots. Si todo está bien, entonces debería reconocerlos. Si no los reconoce, es porque estos plots están atados a otra llave pública, o los has ploteado con el cliente de Chia, pero logueado en otra billetera. Otro error que podemos tener, es cuando nos aparece el famoso connecting to wallet, y nunca conecta. Esto sucede en la mayoría de las versiones de Chia, hasta la fecha. Sin razón alguna, simplemente se crashea, te sale de la billetera, y no vuelve a conectarse. Lo que tenemos que hacer, es reiniciar la computadora, y si no se soluciona de esa manera, directamente ir al administrador de tareas, ir a donde están todos los procesos de Chia, y darle a finalizar tarea. Todos los que dicen, Start full node, Start farmer, Start wallet, y también la Wii. De esta manera, cuando abrimos nuevamente el cliente, debería conectarse. La única contra de esto, es que si estaban ploteando, en el momento que se crasheó, lamentablemente no van a poder recuperar esos plots. Van a tener que iniciarlos nuevamente. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video, espero que se hayan sacado algunas dudas. Cualquier consulta, obviamente la pueden dejar en los comentarios, leo todo. Pero si quieren una respuesta más rápido, pueden también unirse al telegram, que les dejo en la descripción. Ahí seguro, hay muchas personas que tuvieron el mismo error que ustedes, y como son unos genios de la vida, les van a dar una mano. De más está decir, no olviden suscribirse, y darle a la campanita. Muchísimas gracias, hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!